Les damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderemos a cómo borrar una comunidad en DSpace. Primero, iniciaremos sesión con una cuenta de administrador. Esto es importante para poder eliminar la comunidad en cuestión. Ubicaremos la barra de gestión y le daremos clic a la opción editar, seguidamente a la opción comunidad. Nosotros buscaremos la que nos interese. Para eliminar la comunidad, en la esquina superior daremos clic en el botón Eliminar. Si estamos seguros, elegiremos confirmar, pero si no, solo podemos seleccionar Cancelar. Al confirmar, nos aparecerá un mensaje que nos dirá que la comunidad ha sido eliminada con éxito. Finalmente, corroboraremos que el cambio haya surgido efecto y efectivamente ya no encontramos ninguna comunidad que se llame ingeniería. Muchas gracias por su atención.